Estoy invuerto en tu mundo y no quiero descartar Quiero llegar hacia ti El tiempo se demora Este rumbo voy a sentir tu calorcito otra vez Hay que hacerlo esta vez Así que espérame que pronto voy por ti Y yo sigo aquí, pensando en ti Con ganas de comerte a besos Quiero llegar ahí, pegarte a mí Para probar un poco de sopa Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Quiero que sepas que soy solo para ti Quiero que sepas que soy todo, todo tuyo Un platico para ti Hey Quiero que me dame un aportito porque no sepas saber que Quiero que seas mala por favor Quiero que me dame un besito y deseo buena suerte Quiero que me dame un besito y deseo buena suerte Porque te ve en mi mente Si sigo pensando en ti No aguanto, ya quiero que estés aquí No quiero estar solo No quiero estar solo No quiero estar solo No quiero estar solo No ma' Y yo sigo aquí, pensando en ti No quiero estar solo No quiero estar solo No quiero estar solo Gracias.